¡Cómo está! ¡Ajá! ¡Let's go! La calle está caliente. ¡Let's go! ¡Vamos! Este es el remix. ¡Ajá! ¡J.R! Dale con el mambo, jaja. La calle está caliente. ¡J.R! No tiene la vida comprada. ¡J.R! Dale, dale fuego. ¡Cómo! ¡J.R! Dale fuego. ¡J.R! Dale fuego. Dale fuego. ¡Cómo! ¡J.R! ¡J.R! ¡Cómo! ¡Sube! La calle está caliente. Caliente está en la calle. Suena la pala. ¡J.R! La calle está caliente. Caliente está en la calle. Suena la pala. ¡Arriba! La calle está caliente. Caliente está en la calle. Suena la pala. ¡J.R! La calle está caliente. Caliente está en la calle. Suena la pala. ¡Arriba! Ten mucho cuidado. Donde tus pies pisas. Ten mucho cuidado. Porque te deslizas. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Donde tus pies pisas. Ten mucho cuidado. Yo voy de a un porque te desliza Suena la bala, cae la noche mala Hay que andar abierto, los ojos bien abiertos Baje la pistola, que quién te está muriendo Por vos creer de viola No, 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 no Porque te puedes quemar No, 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 no No juegues con el fuego No, 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 no. ¿Por qué te puedes quemar? Están velando, te trancan, bajando. Corre, corre, que cae el fuego. Corre, corre, que esto no es un juego. Acepta, Cristo, borrón, camino nuevo. Están velando, te trancan, bajando. Corre, corre, que cae el fuego. Corre, corre, que esto no es un juego. Acepta, Cristo. Suena la bala para que salga de la vida mala. Peligro, peligro, cántalo, chico, dispara. Suena la bala para que salga de la vida mala. Peligro, peligro, cántalo, chico, dispara. Están sonando las balas. Acepta, Cristo, el único que te puede sacar de los problemas de la calle. Nadie tiene la vida comprada, así que empieza a causar revolución. Arriba, acepta, Cristo. Hoy es el momento de cambiar tu vida. Hoy es el día. Empieza a causar revolución. Ajá. ¿Cómo dicen? Suena la bala, la bala te corre. Que si te mal para que esto te toque. Porque jugás con fuego de matón. Si mueres por causa de un pistolón. Suena la bala, la bala te corre. Que si te mal para que esto te toque. Porque jugás con fuego de matón. Si mueres por causa de un pistolón. La calle se respira. Aire de violencia. Violencia, violencia. Termina mala consecuencia. El que hierro mata. A hierro muere. Y lo que se lastima son los seres que demás quiere. Acepta, Cristo. Hoy es tu oportunidad. Sanidad interior. Es lo que tendrás. Qué bueno es vivir sin conflicto. Hoy es tu oportunidad. Acepta, Cristo. La única salida. J.R. Quintana. Desde Melquisedec Music. Rompiendo los límites musicales. Bienvenidos a la revolución. Como. Como. A sai. He's tight code. La calle a está caliente. Let's go. Let's go. La calle está caliente. let's go. La calle está caliente. са momento. Todia tiene la vida comprada. Cosa. J, dale fuego. Como. Aja. J. Dale fuego. opoly. 얼마나uzu. Sube, aplágenos La calle está caliente, caliente y está en la calle, suena las balas Arriba La calle está caliente, caliente y está en la calle, suena las balas Arriba Ten mucho cuidado, donde toques, pisas Ten mucho cuidado, porque te despisas Tienes mucho cuidado, donde tus pies pisas Tienes mucho cuidado, porque te deslizas Suena la bala, cae la noche mala Hay que andar despierto, los ojos ven abiertos Baje la pistola, que gente está muriendo por vos creer de viola No, 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 no